Paco de María Eso quiere decir que es el fin del camino en Viva el Sueño para Iarca Y sus compañeros y el público lo despiden Vino desde España para competir con su sueño y hoy dice adiós Y la gente lo despide con un aplauso Y de las tristezas a la alegría porque Paco está fuera de peligro esta semana Y ahora es momento de conquistar a la audiencia para no tener que pasar por esta situación Señoras y señores veamos que tiene que decirnos Paco de María Esta noche vengo a divertirme Vengo a mostrar un Paco de María totalmente diferente de lo que han visto Vengo a hacer una fiesta en el escenario, a bailar Y bueno, aunque muchos dicen que tengo dos pies izquierdos Yo le he puesto todo mi corazón Espero que les guste a todos Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cantos de por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Ay mamá que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira muchacha que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Tú tienes cara de pirulín Yo te aseguro que yo no fui Ay mamacita que yo no fui Ay mamacita que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Ay mamá a todos a volar y diles que yo no fui Todo me dicen por ahí Que tienes cara de yo no fui Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui No, 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 no Yo no fui Ay mamá Paco de María A ver, vamos a ver ¿Quién tiene cara de pirulín? Gloria, ¿qué opinas tú? Paco de María Mira, eres un descarado Eres un sinvergüenza Y tengo colegas Sí Que la verdad O sea, la neta, ¿verdad? O sea, que le caiga el saco Pues que se lo ponga Que cantan menos que tú Y que bailan menos que tú Y son estrellas Entonces Me gusta tu descaro Me gusta tu descaro En esto uno tiene que ser muy atrevido Y atreverse Y hacerlo con seguridad Con cariño Con pasión Y ser así Sinvergüenzas Muy bien El baile no es lo tuyo, Paco Y con esos saltitos Pensé que estabas bailando El baile del conejo ¿Verdad? El baile del perrito El baile del perrito El conejo Bueno, ya saliste de ese peligro El día de hoy Tienes una semana más Para reinventarte también Como le dije a Donatella Creo que tienen una dura tarea encima ¿Qué van a hacer para la próxima semana, chavos? La verdad Porque la gente no está votando por ustedes Y ustedes necesitan salir de ese peligro Reinventándose Haciendo las cosas mejor Cantando mejor Encontrando un estilo ¿Sabes qué, Raúl? Yo no creo que Paco necesite reinventarse Yo creo que el chico tiene ese talento Y yo te lo he venido diciendo Y tienes talento Y tienes talento Yo te he echado flores Hasta que he podido Pero yo creo que te hacen falta dos cosas Que sí, sé que tienes Pero no proyectas Una es humildad Y la otra es sencillez Lo tienes que proyectar, mi amor Eres un chico muy chulo Si no lo proyectas en esa cámara ¿Sabes qué va a pasar? La gente no va a votar por ti Y eso pasó hoy Entonces te pido que lo proyectes Y si lo proyectas Yo sé que te va a ir muy bien En esta competencia Y por cierto, Enrique Felicidades, mi amor Porque tienes chamba todavía Bueno, yo lo dije Y la audiencia me dio la razón Paco, wow Demostraste que puedes cantar Fuera de tu estilo Felicidades Lo malo es Que tampoco me gustó No me gustó Perdóname Mira, yo honestamente Estoy sorprendido Que has durado tanto tiempo aquí Yo le pido Te pido Y yo espero que te tengamos Más energía todavía Que escuches las palabras De tu padre Y que escuches las palabras De tu padre ¿Dónde debes de estar? Ubícate ¿Dónde debes de estar, Paco? Yo estoy totalmente consciente Que el baile no es lo mío Pero lo hice con todo mi corazón Y con todas mis ganas Y se los agradece Ok Si usted quiere votar Gracias.